No me meto en un círculo de un caos Devaré mi ánfase purizada Y caminos por tu vida Me aferrar por mi volta Las frágidas y traías apodrecidas Dos mares y de mires Área ta escovo na Pravizad Sobravizad Olharé el poder sobre mí y mis cartas de portar Y más mal para mí, la desgasta y la cara O fue el fin que fue viajada, solo permite vivir la verdad tu oponete Que los mochis alimentan mi amor No me explotan tus valores imperecidas Regalé mi lluvia todo el sol Para que mi enemigo le travesse tu amor Para que mi enemigo le travesse tu amor Olharé el poder sobre mí y pensar si te podré Y más mal para mí, la desgasta y la cara Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Cr objeto a suspenas El pelado es de fin de la bicha Tu madre lanzará Por ser al mar La torna de casta animal La torna de casta animal El pelado es de fin de la bicha La torna de casta animal Si cuando yo cao La escuelita En la locura De esa disfazada Y a la chica Atraversa la Yo que paso a la fuerza Y el peor de mi alma Arrogarse Me dejará Mi alma Mi alma Mi alma Ah Mi alma El peor de mi alma взblocade El peor de mi alma Fue la causa La mente En la locura En el avión En la locura En la locura En el y le dio Y en la locura En la locura En la locura Gracias por ver el video